En este nuevo vídeo sobre la astronomía sagrada y el fin de los tiempos vamos a seguir aplicando la clave encontrada en las estrellas para tratar sobre el anticristo o desolador o mentiroso. Para ello trataremos primero del perfil humano y psicológico que describe la Biblia a través de los nombres que le va asignando. Estudiaremos el desarrollo de su actividad desde la fase de preparación, expectación y llegada hasta los desarrollos en su etapa de ascenso, afianzamiento, eclosión y caída. Estudiaremos la sorpresa engañosa con la cual intentará convencer al mundo una hipótesis muy probable y el sistema que tratará de implantar de tipo político-religioso-económico. Y por último, como siempre, veremos cuándo puede ser que inicie su actividad a través de las señales astronómicas que apuntan hacia él, especialmente en la relación que se va afianzando con la luna y en alguna posición celeste concreta. Empezaremos por el perfil humano y psicológico a través de estos nombres que le va asignando la Sagrada Escritura. Nombres que en primer lugar son de tipo sustancial. El nombre de anticristo significa en lugar de Cristo. y es lo mismo que cuando le llaman adversario. Adversario es contra Cristo. En otro lugar le llaman la imagen de la bestia del mar. La bestia del mar, el dragón y la bestia de la tierra forman una trinidad del mal y la bestia del mar entonces equivale a la imagen de Dios Hijo, que es Jesucristo. Jesucristo le llama linaje de la serpiente, hijo del diablo, por contraposición al linaje de la mujer en vez que Jesucristo le gusta que le llamen hijo del hombre. También le llama la Sagrada Escritura el hijo del padre de la mentira. Cuando dice la mentira dice lo que le sale de dentro, dice San Juan, porque es mentiroso y padre de la mentira. Él es hijo del padre de la mentira, constantemente marca ese perfil de mentiroso. Hijo de la perdición. De la perdición en el sentido de algo que es basura, de algo que es escombro social. Y además la Sagrada Escritura dice que es el impío, el hombre de pecado, el hombre sin ley. Va contra cualquier ley, él impone su ley. Y especialmente él es el mentiroso. Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es anticristo, es el mentiroso. Y es hábil en engaños, dice Daniel. Así que podríamos decir que debe probablemente tener la nariz muy larga. Y de su tarea también dice muchas cosas la Sagrada Escritura. Dice que será jefe de Israel, profanador e impío. Desolador. Desolador para Israel es muy importante. Hemos hablado ya de la abominación, de la desolación, de la desolación del templo. También dice la Sagrada Escritura que es rey de Babilonia, tirano. De una Babilonia que ahora hablaremos de la Babilonia final, la Babilonia pueblo. La Babilonia que se aplica, como veremos, ahora a toda la tierra. Por eso también le dice la Sagrada Escritura, dominador con ira de las naciones. Y bastón de déspotas, opresores o impíos. Destructor de los gentiles. Nada bueno hay en él. Hombre malo y violento. Perfilando un carácter de su tarea, un enemigo cruel. Él intentará parecer como un hombre de paz, pero en la Sagrada Escritura le llama enemigo cruel, violento, destructor, dominador con ira de las naciones. Veamos en primer lugar qué puede significar esto de Babilonia. Babilonia en los últimos tiempos. Babilonia tiene que ver con el misterio de Babel. La Babilonia era una ciudad heredera de Babel. Babel es donde los hombres después del diluvio se rebelan de nuevo contra Dios. Y quieren reconstruir una torre que llega hasta el cielo. Y es cuando Dios confunde sus lenguas. Es una ciudad que llega a ser muy rica, resplandeciente en oro, piedras preciosas, perlas, vestida de lino y de púrpura. Llena de música de citaristas y cantores. Y ya estoy citando al Apocalipsis. Igual que en la antigüedad hubo una Babilonia antigua, en los últimos tiempos hay una Babilonia, ciudad moderna. Que tiene estas características, es súper rica. Tiene todos los vestidos, toda la púrpura, todos los reyes que pasan por ella. Llena de música, de citaristas, cantores. Y en los últimos tiempos, al igual que en los tiempos antiguos, hubo una nación babilónica de los caldeos. En los últimos tiempos también hay una Babilonia que surge de esa Babilonia ciudad. Para la Sagrada Escritura, la nación es una comunidad de personas ligada por nacimiento a un territorio. Pues el Apocalipsis y Jeremías le llaman que es, ahora en los últimos tiempos hay una nación que es hija de Babilonia. Hija de Babilonia que mora junto a muchas aguas. Por tanto no es la Babilonia de los caldeos. Que es rica en tesoros, con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían las naves en el mar. Está citando claramente a una nación, a una comunidad de personas ligadas a un territorio. Y por último hay una Babilonia pueblo en la Sagrada Escritura en los últimos tiempos. Que por pueblo la Sagrada Escritura entiende una congregación de gente en conexión con el origen de los hijos de Noé como primitivos pobladores de la tierra. Los hijos de Noé, Sen, Can, Jafet. En este caso todos los pueblos de la tierra se convierten en Babilonia porque la Babilonia en la nación los ha pervertido. Y todo ese pueblo es gobernado desde una ciudad que tiene la soberanía de todos los reyes de la tierra. Esta era la Babilonia, reconstrucciones de la Babilonia de los caldeos con su torre en el centro, su gran zigurat, sus jardines colgantes, su puerta maravillosa de Isis. Y que en vista, si recuerda mucho a la Babilonia, ciudad actual, con sus jardines, con sus torres, con sus puertas, con imagen de la Babilonia antigua. Y de ella surge una Babilonia nación, hija de Babilonia, que mora junto a muchas aguas. Por el este, por el oeste y por el sur está bañada de aguas. Y con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían naves en el mar. Y vemos que en esa Babilonia nación están los mayores puertos del mundo, los mayores que rodean a las ciudades. Pero en esa ciudad, en esa nación, también está arraigada inicialmente una Babilonia pueblo. Que está en esa ciudad, comienza en esa ciudad, que tiene la soberanía sobre todos los reyes de la tierra. Y aquí estamos en la Babilonia pueblo. Las tres Babilonias, especialmente la Babilonia pueblo, va a ser de la que es rey de Babilonia, el anticristo. Bueno, y respecto a su tiempo, su llegada, pues se va preparando el ambiente durante mucho tiempo, muchos años, con unas ideologías como medio religiosas, medio de igualdad, medio extendidas por todo el mundo. La ideología de género, la globalización, la nueva era, con una apostasía creciente, con un descreimiento cada vez más de la verdad revelada y generándose una expectación sobre su próxima llegada. Basta, ahora veremos algunos discursos de algunas naciones en las reuniones anuales de la ONU, en la que van todos los reyes de la tierra a rendir cuentas al centro de la Babilonia pueblo. Y veremos la expectación de su llegada en esos estados que ya se han formado, que son prueba de lo que será su sistema, unas democracias de tinte religioso. Y con unas decisiones que cada día vemos más en el centro de esa Babilonia, de los pueblos que son cada vez más convergentes, recientemente, pues, ahora veremos algunas, ¿no? Pero como dice el profeta Daniel, ese pueblo, ese reino, ese que estará en los últimos tiempos, no se ha formado su reino como los anteriores. Todos los anteriores se fueron formando, como decían las naciones, ligados a un territorio. En este caso, no, se ha conformado de modo distinto este poder, este nuevo reino. Y que tiene a su vez el poder porque otros se lo dan. Y concretamente llegará un momento en que diez reyes específicamente se lo darán. También dice en la Sagrada Escritura que el anticristo procederá de, le llama de Asur. Asur corresponde al antiguo imperio asirio. Puede ser de esa raza que es, para los árabes es normal, para los occidentales es normal. Y que, por tanto, pues, pueda aglutinar a muchos tipos de personas. Veamos estos discursos de expectación que, por si no, los han conocido en su momento. Este es el final del discurso de Almadilla de Ad, el 26 de septiembre de 2012, ante la Asamblea de la ONU. Decía, la llegada del último Salvador Jesucristo y el justo traerá un futuro brillante para siempre, no por la fuerza o mediante guerra, sino mediante el despertar y crecimiento de la bondad en cada hombre. La llegada dará el aliento, suspiro de una nueva vida al cuerpo frío y congelado del mundo. Bendecirá a la humanidad con su primavera, que pondrá fin a nuestro invierno de ignorancia, de pobreza y de guerras, con la aparición de una época de florecimiento. Fíjense que no tiene ningún problema en decir que va a venir el último Salvador Jesucristo, delante de todas las naciones. Ahora podemos percibir el perfume dulce y la brisa del alma de esa primavera. Una primavera que justo ha comenzado y que no pertenece a una raza, etnia, nación o región en específico. Es de todos los pueblos. Una primavera que pronto llegará a todos los territorios de Asia, Europa, África y a los Estados Unidos de América. Parece que está citando la Sagrada Escritura. Él será la primavera de todos los amantes de la justicia, de la libertad y de los seguidores de los profetas celestiales. Ya empezamos con el mentiroso. Será la primavera de la humanidad y de renacer de todas las eras. Unamos nuestras manos y preparemos el camino para su llegada con empatía y cooperación, en armonía y unidad. Marchemos por ese sendero hacia la salvación para que las almas entientas de la humanidad prueben la gracia y la alegría inmortales. Que viva esta primavera. Que viva esta primavera. Que viva esta primavera. Y se levantaron más de 120 naciones aplaudiendo a rabiar lo que acababa de decir este señor. Pero es que en este presente año, hace pocas fechas, su sucesor dijo también palabras que suenan a lo mismo. Permítanme decir alto y claro que la paz está a nuestro alcance. Por lo tanto, en nombre de la República Islámica de Irán propongo, como paso inicial, la consideración por las Naciones Unidas del proyecto El Mundo contra la Violencia y el Extremismo. El acrónimo en inglés se dice WAVE, que significa OLA. Y continuaba diciendo, unámonos todos a esta ola. Invito a todos los estados, organizaciones internacionales e instituciones civiles a llevar a cabo un nuevo esfuerzo para guiar el mundo en esta dirección. Debemos empezar a pensar en una coalición para fortalecer la paz en todo el mundo, en lugar de las ineficaces coaliciones para la guerra en diferentes partes del mundo. Hoy la República Islámica de Irán invita a usted y a toda la comunidad internacional a dar un paso adelante, una invitación a unirse a esta ola. El mundo contra la violencia y el extremismo Debemos aceptar y ser capaces de abrir un nuevo horizonte, en el que prevalezca la paz sobre la guerra, la tolerancia sobre la violencia, el progreso sobre el derramamiento de sangre, la justicia sobre la discriminación, la prosperidad sobre la pobreza y la libertad sobre el despotismo. Como bellamente dijo Zerdowsky, el reconocido poeta épico era mí, seamos implacables en la lucha por la causa del bien, debemos traer la primavera, debemos desterrar el invierno. La misma primavera de la que hablaba el año pasado a la mayoría de edad. A pesar de todas las dificultades y desafíos, soy profundamente optimista sobre el futuro. No tengo ninguna duda de que el futuro será brillante con un mundo que rechaza sólidamente la violencia y el extremismo. Una prudente moderación asegurará un futuro brillante para el mundo. Mi esperanza, además de mi experiencia personal y nacional, emana de la creencia compartida por todas las religiones divinas que un gran y brillante futuro espera al mundo. Como dice el sagrado Corán, y proclaman los salmos, después de haberlo proclamado en la Torá, que mis siervos virtuosos heredarán la tierra. Veanse el nivel de expectación y deshielo, a continuación deshielo, esto que parecía imposible que hacía 30 años que no ocurría, que se empezaban a tratar. Y los subsiguientes tratados de buen entendimiento que hemos ido viendo en los siguientes días. Y la votación unánime en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria, cuando pocos días antes, aquello era una división absoluta. Vamos viendo las tendencias, tendencias. Se acerca ya esa unanimidad, ese deseo de paz que están proclamando muchas naciones. Bueno, pues su llegada, como dice la Sagrada Escritura, estará marcada por un pacto entre muchos. El objetivo del pacto es, como su nombre dice, el anticristo sustituir a Cristo. Y dice exactamente el Apocalipsis, que diez reyes le dieron el poder, por una hora, para hacer la guerra al Cordero. No para establecer la paz árabe israelí, como muchos hacen la exégesis de esta situación, que está mencionada al final en Daniel capítulo 9, versículo 27. No es el pacto entre muchos, la paz árabe israelí, es un pacto para hacer la guerra al Cordero, como especifica el Apocalipsis. Para sustituir, y es un pacto del que son firmantes diez reyes. Diez reyes que abarcan los poderes político, económico, mediático y religioso. Yo no sabría asegurar que son diez reyes en lo político. Hoy en día existen poderes, reyes económicos en el mundo, reyes mediáticos y reyes religiosos. No es necesario que se junten, que los diez sean de carácter político, pero al final son diez reyes que compendian el poder en el mundo y que quieren luchar contra el Cordero. El religioso será el último en el orden de establecimiento, en el orden de asunción del anticristo. Primero conseguirá el político, el económico y el mediático. Y el mismo planteará la necesidad de recibir el poder religioso. Es un pacto que yo no sabría asegurar si es público o si será secreto. No necesariamente tendrá que estar en las primeras páginas de la prensa. Al final de esta charla vamos a saber en qué fecha es y faltan pocos meses. Pero no sabría asegurar que ese pacto fuera público. Probablemente sí, pero no es seguro. Como dice Daniel, es un pequeño cuerno que va a crecer. No necesita tener, al principio no tiene todo el poder que irá ejerciendo. Su desarrollo va por etapas. Daniel, ahora bien, Daniel es la señal que da del comienzo de la última semana de años. Ya hemos visto cuando termina la última semana de años. Por tanto es muy fácil, veremos que es muy fácil. Y veremos cómo la astronomía sagrada confirma esta señal que da Daniel del comienzo de la última semana de años. Un pacto entre muchos. Las etapas del desarrollo entonces del anticristo serán primero una etapa de ascenso. De ir ganando la confianza. De ser gran orador. De plantear en algún momento el engaño. De hacer milagros. De atraer al poder religioso. De presentarse como un salvador. Y hablaremos ahora del engaño. Que significa de la hipótesis sobre lo que puede ser el engaño que plantaría al mundo. Una vez que haya ascendido vendrá su afianzamiento. Y de esos diez reyes, él destruirá a tres. Porque se le empezarán a convertir en opositores. Y en su etapa de afianzamiento se atreverá ya con el jefe del ejército de los santos. Con la sede de Pedro. Y entonces llegará su momento de eclosión. Probablemente por las circunstancias geográficas que ya hemos visto en el anterior vídeo. Su sede será en Jerusalén. Puesto que Roma probablemente será una ciudad inhabitable. En esos momentos de eclosión. Su eclosión será tras la llegada del falso profeta. El falso profeta es la forma que tiene él de hacerse con el poder religioso. El último poder religioso que le quedaba. Porque ya hemos visto como otros poderes religiosos están deseando que llegue mañana. La etapa de eclosión se marcará con la abominación de la desolación. De la que ya hemos hablado. Y con la exigencia de adoración para sí mismo. Y con la implantación de su sistema que es a la vez económico, social, doctrinal, moral. Y que tendrá su propio sistema de calendario. Él busca ese poder absoluto. Pero principalmente en lo religioso. Y a todo lo que no se le someta habrá entonces una persecución sangrienta. Profetizada por nuestro Señor. Y finalmente una caída brusca. Sin necesidad nada más que el Señor. Con la espada que sale de su boca le destruirá. Cuando digan paz y seguridad. Cuando estén más seguros de que su sistema ya está implantado. Sin que mano alguna intervenga. Como dice David. Bueno pues vayamos en la etapa de a ver un poco cómo podrá ser esa etapa de ascenso. El engaño que planteará y hipótesis sobre su contenido. Él será un gran orador de atención creciente. Que demandará la atención creciente a nivel mundial. Que planteará paz y seguridad. Como hemos visto ya en la expectación. En sus antecesores inmediatos. Que están en este día ya. En este momento ya hablando en la ONU. En esos términos. No se necesita coincidir el pacto entre muchos con su aparición. Especialmente si el pacto entre muchos es algo oculto. Su aparición irá siendo poco a poco. Como dice un cuerno que va creciendo. Pero llegará un momento en donde se presentará al mundo con toda su potencial. Y planteará un fuerte elemento de sorpresa mundial y de impacto. Que generará un desconcierto inicial a todos. Como parte de que su engaño tenga éxito. Uno de los elementos para que alguien se crea una noticia. Es su nivel de sorpresa. Su nivel de desconcierto que nos produce. Un prodigio inesperado. Algo que tendrá pruebas materiales incontestables. Parece difícil. Pero lo intenta. Lo dice la Sagrada Escritura. Engañar a los elegidos. Y para engañar a los elegidos. Incluso a los elegidos. Porque engañar a todo el mundo. Uno podría decir. ¿Cómo es posible? Porque un sincretismo espiritual. Una espiritualidad cósmica. Pues no es lo que en este momento. Los elegidos. Estén dispuestos. A ser engañados. Ni tampoco con herejías. Que ya hayan sido históricas. Y vistas. Con negación de verdades. Sobre la fe. Tiene que ser algo. Radicalmente distinto. De lo que hasta ahora. Hemos estado luchando. En la historia. Cuando los elegidos. Han intentado ser engañados. Algo que funcione con los elegidos. Y que funcione con todo el resto. A un japonés. No le preocupan. Las verdades cristianas. A un chido. A un arreglado. Y sin embargo. Seguirán. El engaño. Por ello. Pienso. Que parece que. Lo que. Consistirá su engaño. Será. Confrontar. El poder creador de Dios. Haciendo. Ver que él también puede crear. Como Dios. Y de hecho. Adoramos a Dios. Porque es el creador. Es nuestro creador. Lo hará de tal modo que hasta el profeta Daniel se dice que se sintió atraído por el ruido de las grandes cosas que decía. No debemos desestimarlo. Debemos hacer hipótesis de cómo podemos ser engañados. Porque la Sagrada Escritura nos lo está diciendo. Que podemos ser engañados. Que lo va a intentar ser engañados. Y dice que por su habilidad no caerá en el descrédito sino que triunfará el engaño. Dice San Pablo que porque el hombre no amó a la verdad en Tesalonicenses. Dios permite que venga un poder engañador para que así los que no amaron a la verdad lo sigan y se condenen. Bueno, la hipótesis sobre el contenido del engaño creo que puede estar detrás de una cita que dice el profeta Isaías. Lo profundo del infierno se estremeció y te salió al encuentro en tu venida resucitando para ti a los gigantes. Vuelve a aparecer una palabra que está en el Génesis. Resucitando, hablando del futuro, del momento en el que llegue, del momento en el que se presente. Te salió al encuentro lo profundo del infierno en tu venida. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Cuál fue el engaño que traía el infierno? Resucitar para ti a los gigantes. ¿Qué fueron los gigantes? Tratemos un poco como dice, habla el Señor de los últimos tiempos. En San Lucas dice que sucederá lo mismo en los últimos tiempos que otros dos épocas en la tierra. Uno que los días de Lot y otro que los días de Noé. ¿Qué pasó en cada uno de esos periodos? Lot vivía en Sodoma. De Sodoma hoy deriva la palabra Sodomía. Y efectivamente, vemos que es algo de lo que se hace alarde y es notorio y extendido. Por tanto, estamos cumpliendo los días de Lot en ese aspecto. Pero, ¿qué pasó en los tiempos de Noé? ¿Cuál fue el pecado en el tiempo de Noé? Pues sin duda algo más oculto, pero también perverso. Porque Dios, como consecuencia de aquello que pasó, redujo el tiempo de vida del hombre a la séptima parte de la que tenía. A la séptima parte de la que tenía. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y Dios exterminó a todos los seres vivientes, menos a un resto de ocho personas. Por tanto, nos interesa mucho saber cuál fue el pecado que predominó en tiempos de Noé. Noé, el de Lot ya lo hemos visto, pero en tiempos de Noé, pues dice, en la Sagrada Escritura, en el Génesis, capítulo 6, habla de hijos de Dios e hijas de los hombres, pero de un modo muy curioso. Dice, este texto en latín, que traduzco abajo, que cuando empezaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra y procrear hijas, los hombres procreaban hijas de modo normal, igual que hijos. Entonces, viendo los hijos de Dios a las hijas de ellos, que eran hermosas, de todas ellas, aquellas que elegían, las tomaron para sí como esposas. Los hijos de Dios a las hijas de ellos, a las hijas de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de Dios? No parece simplemente que fueran hombres buenos, descendientes de Zed, como en algunos casos se interpreta, santos. No, porque Dios no puede ir contra el mandato de procrear, procrear y henchir la tierra, que él mismo dio. Por tanto, esos hijos de Dios no eran hombres buenos. En hebreo se utiliza la palabra Elohim, el diccionario Strong, dice que es un plural y que significa dioses, en el sentido ordinario. Pero específicamente se usa así en plural. Ocasionalmente se aplica de forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo a ángeles. Ángeles. Dios, dioses, ángeles. Ángeles, hijos de Dios pueden ser ángeles. Lo cierto es que fruto de aquellas uniones había entonces gigantes, no había hombres. No surgían de estas uniones, no surgían otros hombres normales, sino que surgían gigantes en la tierra. Por cierto, que dice, y también después, después del diluvio volvió a pasar. Y ya veremos algunos ejemplos. Había entonces gigantes en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Claramente se estaban hundiendo dos cosas que no eran del mismo tipo. Y les engendraron hijos. Estos son los héroes famosos, muy de antiguo. En hebreo la palabra gigantes, gigantes viene de gigas en el viejo. En hebreo esa misma palabra es nefil. Y en diccionario, Stront dice que nefil, en pocas palabras, es nefilim, en plural caídos. Caído. Nefil, caído. Han caído, han pecado, han hecho algún pecado. Son fruto de un gran pecado. Un pecado que Dios quiere aniquilar a la raza humana de la tierra. Y solo salva a ocho. El objetivo de sus uniones efectivamente era destruir la raza humana. Y como consecuencia, que Jesucristo no pudiera encarnarse, ser cabeza de la creación, como era el plan de Dios que se le había enseñado a los ángeles. Y que Jesucristo no nos pudiera redimir. destruir en una palabra el plan redentor de Dios que había ideado para remediar la situación del pecado original. Por eso, Dios destruyó a los nefilim totalmente con el diluvio. Y Dios solo salvó a Noé y a todos los de su casa. Porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. en esta generación. O sea, eres el único cuyos antecedentes son justos. Tú has llegado y eres el único que queda. Y por eso solo salva en aquel momento a Noé y a su casa. Y por eso quizás Jesús tenía tanto amor al título de Hijo del Hombre. Y tuvo una importancia real que él quiso que en dos de los evangelios estuviera su genealogía. En uno llegando hasta Adán. En uno llegando hasta Adán. Y en Mateo hasta Abraham. El Señor quiso claramente decir que él no dependería de aquello que pasó en el Génesis. Al menos 80 veces se da ese nombre Jesús en los cuatro evangelios. Muchas veces así se autonombra el mismo Jesús. Y fijaros, aquí el tercero dice como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor quiere confrontar el que es el Hijo del Hombre con lo que pasaba en los días de Noé. Y además lo quiere decir también para el fin de los tiempos porque dice cuando ven el Hijo del Hombre venga. En los últimos tiempos. Él quiere saber que sepamos que es Hijo del Hombre. Es importante. Va a ser otra vez el engaño. Pienso. Es mi hipótesis. Encontrará la fe sobre la tierra y de hecho también el demonio volvió a intentar implantar gigantes. Y así se ve en la exploración de la tierra prometida en el Éxodo. Dice hemos visto también gigantes hijos de Anak de la raza de los gigantes que daba en la memoria. Toda la gente que hemos visto allí era altos. Nosotros nos teníamos ante ellos como saltamontes. Eso les produjo miedo y Dios por tenerles miedo les hizo andar cuarenta años por el desierto y no entrar ya en la tierra prometida. Y no solo y también se citan en el deuteronomio de otros pueblos en los que había gigantes como los Anakitas pueblo grande numeroso los refahitas los Anakitas y como Oj el rey de Bazán cuyo lecho era de nueve codos de largo por cuatro de anchos en codos corrientes en los mismos que se medían los los hebreos. Goliat es el último que lucha contra la bizarra. Veremos cuántos son nueve codos de largo. Y existen menciones arqueológicas en distintos países de esqueletos humanos de hasta diez metros de altura. aquí tenemos a Goliat aquí tenemos una persona y el récord mundial en este momento pasea por las calles de Nueva York de procedencia también asiática con más de dos cuarenta metros pero no el caso de Ojo el rey que acabamos de citar llegaba a tres noventa y seis esos eran los codos que tenía Goliat se habla de dos setenta y cuatro frente a una estatura normal de uno ochenta y dos pero es que hay cantidad de de yacimientos arqueológicos en donde hay descubiertos y también hay cantidad de algunos de ellos que son falsos y que han sido publicadas fotos que no que son nada más que photoshop bueno lo que queda por dudar es si esos ángeles hoy en día han sido capaces de dominar el gen del gigantismo y por tanto eso que va a ser presentado a lo mejor no está siendo presentado exclusivamente como gigantes la finalidad en cualquier caso del anticristo es que el poder seductor sea para adorarle a él y dice el apocalipsis que le siguen todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del cordero de Goyado porque no amaron la verdad dice San Pablo la cambiaron por mi verdad por tu verdad por su verdad por verdades en plural la verdad cristiana la verdad religiosa la verdad histórica la verdad científica le añadieron sus calificativos y no amaron la verdad también como él intenta su poder seductor ser de finalidad religiosa él reclama ser el hijo de David según la sangre como como dijo el ángel Gabriel porque Dios le dará el trono de David su padre el que enseñará las credenciales de que es hijo de David y reclamará incluso ser el siloj el esperado de las naciones que Jacob profetizó a Judá en su bendición al final de su vida en el Génesis y efectivamente convencerá a los judíos de que es el Mesías esperado porque otro vendrá ya ese en su propio nombre ya ese le haréis caso dijo nuestro señor pero también San Pablo dijo que los judíos no se convertiría al final de los tiempos por tanto pasarán por una fase de conversión y otra de desengaño del poder engañador y convencerá como ya hemos visto a los musulmanes de que él es el esperado que se cita en el Corán como ya hemos visto algunas frases de que él es el salvador hará falsos milagros al final su interés en la etapa de ascensión es mostrar que él es el salvador él es el nuevo el creador y por tanto tiene derecho a pedir adoración para él posteriormente vendrá una etapa de afianzamiento dijimos que el pacto entre muchos lo firmaron diez reyes tres se arrepienten dice Daniel y dice también el Apocalipsis y serán destruidos en el siguiente vídeo veremos quiénes pueden ser esos tres reyes y cómo caen cómo les ha preparado el que sean destruidos recordemos de que él no tiene el poder por sí mismo sino por otros en el siguiente vídeo hablaremos de esto porque podrá destruirlos porque ya ha crecido su cuerno ya ha crecido su poder y entonces intentará el último ataque el ataque a la sede de Pedro y el Señor se lo permite y finalmente ascenderá el falso profeta que le señalará a él como dice el capítulo 13 del Apocalipsis como a Dios para que todo el mundo lo adore como imagen de la bestia como segunda como encarnación de la segunda persona de esa trinidad diabólica y entonces una vez afianzado vendrá la eclosión de su etapa vendrá en esa eclosión la caída del último rey al principio la llegada del falso profeta y la abominación de la desolación y exigir para sí mismo la adoración y entonces implantará su sistema global que es de carácter como hemos dicho económico, social, doctrinal y moral y con su propio calendario como lo fue la revolución francesa que no se basaba en la semana que se basaba en la decena que instauró sus propias fiestas para huir de las que Dios había implantado y entonces el que no se apunte a su sistema será perseguido sangrientemente ¿perseguido dónde? globalmente como ocurrió en sistemas precursores a menor escala como ocurrió con Antíoco IV en toda la historia de los macabeos Juliano el apóstata en la etapa final del imperio de occidente romano de occidente como ocurrió en el tercer reich y como ocurrió con los maometanos en la implantación de sus sistemas que son precursores del verdadero sistema del maligno implantado a nivel global en la Babilonia pueblo su sistema estará en relación con una marca que a su vez tiene que ver con el número 666 que se implantará en la frente porque significa el pensamiento las ideas quiere las ideas y se implantará en la mano derecha porque significa que quiere también las obras quiere la adoración quiere todo y esa marca será la que permite el acceso al nuevo sistema económico social hoy en día que es posible ver como todo se globaliza especialmente debido a la informática es muy posible que se implante después de una nueva crisis económica un nuevo patrón patrón económico basado en el bait oro que se pueda muy bien llevar desde algo desde algún dispositivo implantado en el cuerpo bien sea en la frente bien sea en la mano y si uno no tiene si no tiene el acceso el dispositivo de acceso pues uno no tiene las ventajas de lo que llamamos el estado de bienestar el acceso al sistema de salud al sistema de desempleo al sistema de pensiones de hecho uno no tendrá ni siquiera cuenta corriente si Hitler hubiera tenido la capacidad de decir entonces tecnológica de decir que por ejemplo todos los judíos su cuenta su número y cuenta corriente empezaba por cero cero algún día hubiera dicho que los que empiezan por cero cero ya no tienen cuenta corriente y con eso desaparecía toda la capacidad de actuación en el sistema social de los judíos pues hoy en día sí se tiene esa posibilidad y es probable posible que se pueda implantar por tanto quién sabe si se dan por aquí el sistema del anticristo y lo que pasa es que el apocalipsis dice que la contrapartida de aceptar ese sistema es terrible si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano tendrá que beber también del vino del furor de Dios que está preparado puro en la copa de su cólera será atormentado con el fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero y la humedad de su tormento se eleva por los siglos de los siglos no hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen ni para el que acepta la marca de su nombre la humedad de su tormento se eleva por los siglos está hablando del infierno de la condenación eterna por tanto aquí será un momento duro absolutamente duro y que tiene una pequeña opción de esperanza en la huida en la huida en la huida hacia el desierto en la huida hacia crear otro durante el tiempo que dure esto pues algunos pequeños reductos algunas y esta marca probablemente tendrá que ver con el sistema que ya viene desde hace tiempo implantado del código de barras o una derivación de esto que está basado efectivamente en la separación de tres barras inicial central y final que son el número seis y que podrá tener pues el tamaño como ya se visualiza en muchos lugares de internet pues de un microchip que contenga información pues quien sabe si de tipo de tipo médico económico etc con las tecnologías que hay hoy en día RFID etc que permiten que menos de un tamaño de un grano de arroz pues pueda caber toda esa información y ese dispositivo y no solo será jefe de Babilonia dice decía la Sagrada Escritura será jefe de Israel profanador e impío como hemos visto durante algún tiempo los judíos le seguirán los judíos creerán haber encontrado al que esperaban se instalará por tanto en Jerusalén inicialmente será aceptado pero posteriormente los judíos se desengañarán y se convertirán bueno pues veamos entonces para cuando por las señales astronómicas por los datos de la Sagrada Escritura como siempre la última semana de Daniel ya vimos en que en su segunda mitad se mide en tiempos eran mil doscientos treinta y nueve días equivalente a tres lunaciones perdón a tres años y medio lunares por tanto la última semana partemos de la hipótesis que dura también siete tiempos lunares siete años lunares siete de trescientos cincuenta y cuatro días pues entonces la matemática es muy sencilla basta restar trescientos cincuenta y cuatro por siete que son dos mil cuatrocientos setenta y ocho días al plazo máximo que ya conocemos de otros vídeos que es el veintiuno del doce del veinte y la fecha entonces que sale es el pacto entre muchos la llegada el momento de inicio de la última semana el próximo día de marzo del dos mil catorce por eso quizás haya la convergencia que estamos viendo en muchas decisiones políticas en el mundo económicas etc hasta ahora la primera fecha que habíamos visto era el quince de abril del dos mil catorce es un primer eclipse lunar de aquella tétrada bíblica vamos a ver qué situación astronómica ocurre el diez de marzo del dos mil catorce para ver si confirma la sagrada astronomía sagrada este cálculo que hemos hecho por la sagrada escritura veamos entonces si hay alguna configuración que pueda confirmar el cálculo este anterior y vayamos con nuestro programa astronómico al diez de marzo del dos mil catorce y podemos ver que el diez de marzo de dos mil catorce vemos aquí la luna especialmente y el planeta Júpiter que están a la misma altura en la eclíptica eso significa que que se tapan uno a otro probablemente esto es una ampliación y los vemos separados pero al ojo simple o al ojo humano esto se verá junto por tanto la luna la luna cuyo significado ya vimos que tenía que ver con la abominación de la desolación y por tanto con el anticristo está tapando a Júpiter que tenía que ver con el Mesías justo ese día ya saben que el movimiento de la luna es rapidísimo al día siguiente ya no lo está tapando por tanto que casualidad que la fecha que hemos encontrado por pura resta matemática de las cosas de la Sagrada Escritura coinciden en una situación de que la luna tapa a Júpiter la luna que estará más adelante a los pies de la Virgen en la señal de la mujer pero es que además aquí hay otros elementos que están unidos la luna está perdón Júpiter está al lado de una estrella que también probablemente se verá unido en caso de que se viera que se llama Mepsuta cuyo significado de ese nombre es la garra extendida recordarán que el profeta Daniel hablaba de cuatro monstruos y uno de los monstruos el último del reino que veía era un monstruo con las garras que destrozaban todo Mepsuta la garra extendida ¿hacia dónde? hacia Júpiter en conjunción con Júpiter Júpiter el Mesías curiosamente en ese mismo día pero no termina ahí las conjunciones que vemos la luna está al lado de otra estrella cuyo nombre es Alena y el significado de Alena es la marca la marca sobre la que él establecerá su sistema la marca de la bestia el 666 que tiene número de hombre esta situación estelar es realmente sorprendente esta situación estelar es muy poco probable desde luego hablemos de cientos de años para que Júpiter al lado esté tapado por la luna al lado de estas dos estrellas como mínimo cientos de años por tanto la astronomía sagrada nos vuelve a confirmar que algo que habíamos pensado pues esta hipótesis pues tiene visos de de viabilidad más de posibilidad y probablemente mucho más que visos otra cosa es que como decía que lo veamos en la primera página de los de los periódicos pero sí que a partir de ese momento las cosas en el mundo cambian lo que hoy vemos como varios poderes como varias opiniones como varios veremos que ya no todo sigue un único patrón una única cosa cuando será la sorpresa será este día será otro día posterior no lo puedo nos asegurar lo que sí que nos está marcando la astronomía sagrada es que en ese día muy bien podría darse la condición de un pacto entre muchos y de nuevo se nos reafirma que cuando la luna está fuerte en estos últimos tiempos y no en eclipse probablemente son acciones veremos hechos del maligno ligados a esas situaciones astronómicas del hijo del maligno bueno pues como siempre vamos a hacer ya un resumen de lo que hasta aquí conocemos por la astronomía sagrada todo esto ya lo habíamos visto el 21 de diciembre del 20 el plazo máximo para el fin de los tiempos la señal de la mujer en el 17 la abominación de la desolación un poco después el aviso antes una tétrada bíblica o momentos de ocultación del anticristo vayamos a pensar que puede ser esto pero ahora ya lo que sabemos es además que la última semana de Daniel empieza el 10 de marzo del 2014 con el pacto entre muchos pues nada más como en otras ocasiones todas estas cosas pueden leerlas en un libro electrónico haciendo clic en el enlace de la descripción aquí abajo y en la próxima ocasión hablaremos seguiremos aplicando la clave encontrada en las estrellas para ver la invasión de Gog el príncipe de Magog y otras cosas de los últimos tiempos muchas gracias por su atención y les espero en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.